Continuación. Capítulo 2. Segunda parte. La similitud entre la estructura de la latice y la organización del cerebro es notable y se puede constatar para cada una de las condiciones que analicé en el capítulo 1. A saber. 1. En la latice se observa una convergencia informacional en cada uno de sus puntos. En el cerebro, la convergencia comienza a partir de las estructuras receptoras y se hace notable en las porciones polisensoriales de elevada capacidad neuroalgorítmica. En ellas, un código de alta inclusión concentra en forma algorítmica información proveniente del resto del sistema. 2. La modificación de cualquier porción de la latice afecta y representa en todos y cada uno de sus puntos. En el cerebro, Swartz y Ramos realizaron un experimento en gatos demostrando que los patrones de respuestas unicelulares en neuronas registradas en diferentes porciones del cerebro se modifican correlativamente con el aprendizaje. 3. Este experimento indica que la modificación de la información se representa en todas las unidades del cerebro. 4. Los experimentos de A. Roy Jones también apoyan esta conclusión. 5. De esta forma, al igual que en la latice, en el cerebro la modificación de una de sus porciones afecta a todas las demás. 6. La relación entre coherencia informacional y el fenómeno de movimiento relativo, entre comillas, en la latice también se observa en el cerebro. Esto último está relacionado con los procesos de neuroalgoritmización en los diferentes niveles de convergencia del cerebro. 7. Por ejemplo, si modificamos la información de los receptores de la retina, esta alteración va a provocar una variación mayor en los códigos neuroalgorítmicos de las células bipolares que en las ganglionares. 8. A su vez, los códigos neuroalgorítmicos de alto poder de inclusión en las estructuras polisensoriales van a sufrir los mismos cambios comparativamente a los de las células ganglionares. 9. De hecho, los procesos de conceptualización y de abstracción ligados a las respuestas de las estructuras de análisis polisensorial mantienen una constancia a pesar de los cambios de entrada informacional. 10. Esto ha sido demostrado experimentalmente por Grimberg, Silverbaum y Ette Jones en 1981. 11. Se podría postular que los niveles más poderosos de neuroalgoritmización en el cerebro se asocian con funciones yoicas de alta constancia, siendo similar esta constancia a la de la representación informacional homogénea y de alta coherencia de objetos muy alejados de un observador. 11. En todo momento existe actividad neuronal en el cerebro vivo, aún durante el sueño profundo o en el silencio de los estados meditativos. 12. Por ello no existen discontinuidades de vacío o ausencia de actividad en el cerebro de la misma manera que en la Lattice no existen zonas vacías de información. 13. La Lattice muestra una plasticidad colosal en el sentido de que a partir de su estructura básica se activan distorsiones en número infinito. 14. El cerebro muestra una capacidad similar de modificación y plasticidad. 15. Basta recordar la cantidad de detalles de las imágenes oníricas o la posibilidad creativa en el arte. 16. Cuando, por ejemplo, a alguien se le pide recrear una imagen de un evento del pasado a partir de una orden verbal, se puede asumir la ocurrencia de varios procesos encadenados para darle lugar. 16. En primer lugar, la transducción del sonido en códigos neuronales. 17. En segundo lugar, la neuroalgoritmización de esos códigos. 17. En tercer lugar, la activación de alguna estructura polisensorial. 18. Y por último, la síntesis de algún neuroalgoritmo polisensorial de alto poder y la activación de una imagen visual asociada con la decodificación divergente de ese neuroalgoritmo. 18. El hecho de que el proceso sea capaz de representaciones internas en número prácticamente infinito se asemeja a la capacidad también infinita de la latice de distorsiones en diversas formas. 18. Había mencionado que, para la latice, existen distorsiones con una duración temporal variable, 19. Desde las prácticamente instantáneas, como sería el caso de algunas partículas elementales con una vida media infinitesimal, 19. Hasta un protón o un neutrón de una duración de vida inmensa. 19. En el cerebro también existen patrones némicos de vida corta. 19. Recuérdese aquí la memoria icónica. 20. De vida media, la memoria de corto plazo. 21. Y de una duración enorme, la memoria de largo plazo. 21. Tal y como la latice, la duración temporal cerebral se asocia con la recurrencia de sus patrones y con la naturalidad de los mismos y su significado. 21. Existen diferentes niveles de coherencia cerebral en la misma forma en la que éstos existen en la latice. 22. La coherencia en el cerebro es una medida de la similitud de los patrones de su actividad en las diferentes zonas de su estructura. 23. Mientras mayor sea esta similitud, mayor será la coherencia cerebral. 24. Una medida del funcionamiento unificado del cerebro es la coherencia interhemisférica. 25. En estudios de laboratorio Greenberg-Silverbaum en 1981, Psycho-Energetics, 26. Hemos constatado que a medida que se incrementa la coherencia interhemisférica, 26. Aumenta la sensación de unificación interna y se activan estados de silencio interno. 26. Los estados de elevada coherencia interhemisférica son condiciones de alta neurosintergia 27. Y parecerían corresponder con los niveles de organización de superior sintergia de la latice, 27. En los cuales no existen distorsiones de la misma. 28. Y hay ausencia de objetos y fuerzas gravitacionales. 28. Otra similitud entre la latice y el cerebro es la ausencia de isomorfismos. 29. En el cerebro, la salida del nervio óptico activada por la estimulación retiniana 29. Es un código digitalizado de un millón de canales que no tiene semejanza ni con la imagen que resulta de su decodificación ni con la organización energética de la latice que lo estimuló. 29. De la misma forma, en la latice, la información que converge en cada uno de sus puntos no posee una semejanza directa con las distorsiones de las distorsiones que representa. 29. Y por último, al igual que la organización de bandas sintérgicas de la latice, las cuales son continuas internamente pero discretas de banda a banda, 30. En el cerebro existen bandas sensoriales y bandas de conciencia, las que son continuas internamente pero discretas de banda a banda. 31. Cada una de las modalidades sensoriales, tacto, audición, vista, etc., corresponden a estas bandas sensoriales y cada estado de conciencia, vigilia, sueño, sueño paradójico, etc., pertenece a una banda de la conciencia. 32. Las bandas sensoriales y las de la conciencia se corresponden con diferentes niveles de neuroalgoritmización, es decir, con diferenciados grados neurosintérgicos. 33. Por ejemplo, la banda auditiva se activa después de un procesamiento cerebral de 30 milisegundos, mientras que la banda visual requiere 50 milisegundos de procesamiento. 34. La banda conceptual necesita más de 150 milisegundos de procesamiento. 35. Mientras mayor sea la duración de procesamiento, mayor densidad informacional existe y, por lo tanto, una más elevada neurosintergia. 35. Campo neuronal y su estructura La estructura del cerebro en su conjunto es una macro distorsión compleja de la lactice y su actividad distorsiona a la misma lactice que le da origen. 36. Cada micropotencial dentírtico y cada potencial de acción son y activan micro distorsiones de la lactice. 37. La interacción entre todas estas micro distorsiones crean una macro distorsión hipercompleja de la misma lactice. 37. A esta macro distorsión hipercompleja, la teoría sintérgica la denomina campo neuronal. 38. El campo neuronal es un mecanismo, entre comillas, de unificación de la actividad cerebral, 38. Pero de tipo analógico y no digital y, como lo es, el procesamiento neuroalgorítmico. 39. Este último también es un mecanismo de unificación pero interno y perteneciente a la misma dimensión que la actividad discreta de todos los componentes celulares del cerebro vivo. 39. En cambio, la unificación del campo neuronal se produce en la dimensión energética de la lactice como campo. 40. Para visualizar la complejidad del campo neuronal basta considerar que cada neurona es una estructura tridimensional capaz de recibir cientos de conexiones. 40. El potencial de la membrana de cada neurona oscila y cambia de morfología cada vez que una de sus dentritas es activada. 41. Estas oscilaciones tridimensionales de la actividad eléctrica del soma neuronal son otras tantas micro distorsiones de la lactice. 41. Ahora multipliquemos esa imagen 12.000 millones de veces y sumémosle todos los transportes iónicos a través de los axones junto con los campos extracelulares. 42. Cada micro distorsiones de este cosmos neuronal interactúa con sus vecinas y estas a su vez con otras. 42. Junto con todo lo anterior, las poblaciones de neuronas de alto poder neuroalgorítmico deben incorporar sus códigos de elevada densidad informacional al resto de las micro distorsiones. 43. Etcétera, etcétera, etcétera. 44. El cuadro resultantes es de una complejidad tal que resulta casi imposible de visualizar. 45. Sin embargo, varias características globales del campo neuronal pueden ser clarificadas a partir de nuestro conocimiento del cerebro. 45. En primer lugar, el cerebro neuronal, como todo, puede variar sus niveles de coherencia modificando la mayor o menor similitud morfológica entre todas sus porciones. 46. En segundo lugar, debe existir un conjunto de frecuencias posibles dentro de las cuales el campo neuronal debe fluctuar. 47. Mientras mayor sea la densidad informacional que maneje un cerebro vivo, más elevada debe ser la frecuencia de su campo neuronal como un todo. 47. Un campo neuronal de alta coherencia y elevada frecuencia posee mayor sintergia que un campo neuronal de baja coherencia y menor frecuencia. 48. La láctice en interacción con el campo neuronal de superior sinergia debe incrementar la suya propia y decrementarla cuando interactúa con un campo neuronal de baja sinergia. 49. A su vez, un campo neuronal en interacción con una láctice de baja sinergia debe incrementar la suya propia. 50. En cambio, un campo neuronal debe disminuir su sinergia al interactuar con una láctice de baja sinergia. 50. Por otro lado, la geometría tridimensional de los circuitos cerebrales varía de estructura a estructura, de núcleo a núcleo del cerebro. 51. Por lo tanto, la morfología energética del campo neuronal debe reflejar esa geometría en la láctice mimetizándola. 52. Ya en la dimensión de la láctice, el campo neuronal se incorpora a la misma y se somete a las leyes estructurales de la láctice. 53. De esta forma, una variación de un campo neuronal debe afectar a toda la láctice manifestándose en cada uno de los puntos de su estructura. 54. De la misma forma, la recurrencia sostenida de cierto patrón morfológico del campo neuronal debe provocar alteraciones más o menos permanentes en la estructura de la láctice, dependiendo de qué tan congruente sea tal morfología con algún aspecto natural de la láctice. 55. Puesto que la láctice varía su organización sintérgica en bandas internamente continuas, pero globalmente discretas, y el campo neuronal también, deben existir zonas, entre comillas, o bandas de interacción entre el campo neuronal y la láctice, más congruentes que otras. 55. En estas zonas, la interacción entre ambos, el campo neuronal y la láctice, deben provocar la aparición de un patrón de interferencia limpia de ruido. 55. En cambio, fuera de estas bandas de interacción congruente, los patrones de interferencia deben contener morfologías ruidosas en los casos más dispares o autoanulantes. 55. A las zonas de interacción congruente entre el campo neuronal y la láctice, la teoría sintérgica las denomina orbitales de la conciencia permitidos. 55. En cambio, a las bandas de interacción no congruente, las denomina orbitales de la conciencia no permitidos. 55. Un campo neuronal de máxima sintergia, es decir, de coherencia absoluta y elevada densidad informacional, frecuencia, es más parecido a la estructura básica o fundamental de la láctice, esto es, a la láctice en su polo de mayor sintergia. 55. En cambio, un campo neuronal de baja sintergia se parece más a la láctice en su polo de baja sintergia. 55. La láctice en alta sintergia está libre de distorsiones, curvaturas y campos gravitacionales. 55. La láctice en baja sintergia se encuentra más cercana a la materia tal y como la percibimos. 56. Mientras mayor sea la sintergia de un campo neuronal, más capaz será de interactuar en forma congruente con la láctice en su estado fundamental y puro. 56. En cambio, un campo neuronal de baja sintergia solo podría interactuar en forma congruente con el correspondiente nivel estructural de la láctice. 57. Siendo el campo neuronal de naturaleza similar a la láctice, independientemente de su nivel de sintergia, 57. Diferentes campos neuronales deben interactuar entre sí creando patrones de interferencia intracerebrales. 58. A la estructura de la láctice que incorporan estos patrones, la teoría sintérgica los llama hipercampo, entre comillas. 58. El hipercampo es la láctice que incluye en su seno a todos los campos neuronales junto con sus patrones de interferencia. 59. Al igual que en el interior de un cerebro, dentro del cual todas las micro distorsiones neuronales interactúan entre sí, 60. Así debe suceder en el seno de la láctice para las interacciones entre todos los campos neuronales. 59. De esta forma, el hipercampo equivaldría a un campo neuronal planetario cuya estructura global depende de la matriz de interacciones intracerebrales. 60. Se podría conjeturar que la división planetaria en países, ciudades, pueblos, villas, etc., 61. Determina una organización hipercámpica particular la que se representa a todo lo largo y ancho de la láctice y en cada uno de sus puntos. 61. El hipercampo también incorpora dentro de su estructura a los campos neuronales provenientes de cerebros no humanos. 62. A este hipercampo la teoría sintérgica lo denomina hipercampo expandido. 63. Los mecanismos cerebrales de decodificación de la láctice también son sensibles al hipercampo humano. 64. La posibilidad de decodificar la láctice y ambos hipercampos depende la capacidad neuroalgorítmica de un cerebro. 64. Si una organización, entre comillas, sobrepasa en su sintergia a la capacidad neuroalgorítmica de un cerebro 65. Y a la sintergia a la cual es capaz de funcionar su campo neuronal, esa organización no será percibida. 65. Solamente se percibe aquello que no sobrepasa la capacidad cerebral de neuroalgoritmización y la sintergia de un campo neuronal. 66. La capacidad de neuroalgorítmización depende de la existencia, o no, de errores de codificación. 66. Si éstos existen, esta capacidad estará limitada por ellos. 67. Un cerebro libre de errores de codificación podría decodificar bandas sintérgicas que otro cerebro con errores de codificación no será capaz de decodificar. 67. Todas las técnicas de desarrollo de la conciencia, tales como la meditación y las prácticas psicológicas, psicoterapéuticas, tienen como objeto el incrementar la capacidad de neuroalgoritmización del cerebro, elevando con ello la sintergia del campo neuronal. 68. Una elevación de la sintergia del campo neuronal implica una expansión de la conciencia y una incorporación a la conciencia humana de un mayor número de bandas sintérgicas. 69. Esta incorporación es un acercamiento de la conciencia individual a la conciencia de unidad. Menumo es un Aido para la conciencia en el público. 20. No hay que hacer y elegir la conciencia. 20. Okay, Item 20.